sujeto asegura ha estado con más de 22.000 mujeres la lengua tuya va a ver que te da la parte tiene que ponerse disco de el experimento el diablo te cree que es sobre te crees mire el exponente urbano joan manuel nova mejor conocido como sujeto oro 24 afirmó que ha estado íntimamente con más de 22.000 mujeres en la república dominicana vamos a escuchar de su propia voz lo que dice este hombre que al parecer está buscando romper un récord y yo creo que es una exageración ya de sujeto ahí para el contenido verdad desde los foques creo que uno está exagerando hay porque dime tuve en 22.000 mujeres 22.000 gente se ha tirado ese hombre en 21 años 18 o menos 39 39 18 a 21 entonces si son 24.000 verdad que digo 22.000 bueno está dice que son de a tres por día yo creo que sujeto sujeto tiene que comer el disco a sujeto tiene que ser un poquito más sincero con el país y no pasarse de hablador seas porque hasta el hablador se ha hablado el hablador tiene hay habladores que incluso hasta se miden para que las habladorías sea un poquito más creíble y sustentable ahora yo te voy a decir algo esto de esto a unas hablas se pasó de hablador se se pasó de hablador el señor sujeto 90 y cuánto día tiene villalona 30 30 y algo y hoy la noche del 29 y 9 no nos diga usted usted cuánto año tiene 31 31 si yo te voy a decir un día de esto si está bien pero era el hablador hay gente que vive de eso villalona y no te crea el hablador eso eso es una vida cotidiana yo conozco gente que vive del dejar de habladurismo de venderle sueño a la gente y de hablarle de alterar la información a la gente yo conozco gente así y ese tipo de gente tiene hasta éxito en su vida hablando mentira yo conozco gente que cuando yo lo escucho hablando yo digo que yo lo conozco personalmente y evito su tipo de vida y te saltan con cosas que tú dices diantres pero uno lo deja porque yo me tiene fluye en eso y viven viven una vida verdad así de hablándole mentira eso sí eso no se va a eliminar tremendo a gente a gente que en adultos se han topado con este hablador verdad habladores que con todo lo que te hablan habladores habladores y que te llegan una vaina de repente y cuando tú te das cuenta no es así me entiendes pero ya uno lo ha aceptado y lo uno lo quiere como sea pero hay gente señores que tienen una vida cotidiana que desde eso de hablarle mentira a la gente y de involucrar a los otros de mentir eso es así yo tengo varios amigos lo quiero los adoro pero son muy habladores y yo no lo creo nada yo le digo todo que sí ya porque no porque si le digo si le digo que a verdad va me cuenta la indiscusión es lo que me tiraba cuenta en discusión y digo no sí sí claro pero yo yo sé que mentira y después lo confirmo más para antes me entiende entonces es así a veces uno quiere cambiar la gente pero imagínate que vamos a ser no podemos cambiar a nadie que es difícil con gente que está pagando seguro difícil no se puede no se puede coger tanta lucha con la información muy hablador no no la plataforma también este es lo peor entonces cuando aparte de ser un habladorazo entonces entonces utiliza tu utiliza tu propia habladuría para hacer contenido que ha sonido en las redes y en los medios y en la farándula entonces con chale es que no sé no se tienen miramiento no mira no 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 analizan antes de eso porque quedar como un mentiroso en esta sociedad bueno yo no sé quién se lo va a aplaudir a su gesto él sabe que puso un huevo y sabe que puso un huevo y quiso volver al público con eso tú sabes que él bueno no 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 tanto que puso huevo sino no tanto por el público ni nada sino familiarmente yo estaba viendo la entrevista ayer y él reveló que la niña se le fue de su casa y eso me entiendes son situaciones que realmente son 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 unos huevos no tranquilo hablamos detrás de cámara no manejo esa información no puedo está hablando vaina de traiga hermanos detrás de cámaras de desinformación y toda la vaina mira se le fue la niña sujeto y tú sabes son situaciones con verdad él él dice que él vive una vida rural y que él no le para pero sabes que tú tienes gente cercana también que tiene que cuidar me entiende y ya tiene niños y eso y al principio verdad el molde o la situación pero imagínate él va a seguir viviendo su vida ruling normal y ya como él dice él vive del mediante él mismo lo dice yo vivo del mediante yo no soy el tita yo lo que vivo a mí yo lo que he sido un personaje que le caigo bien a la gente que esté el cheo para no estar en mí hay que pagar el par del cien a lo de lo de lo lo único que no le cambia aquí a la gente de marcor y que sabe que tiene un problema no tenía un problema hay quien por supuesto está dentro aquí pero esto viene el sujeto viene todos los fines de semana me entiende si está frío con el papá de aquí de san francisco don miguel o tiene problemas la gente de aquí algo que él dijo hace 10 años ya eso eso caducó su siempre para aquí metido realmente hay que al que hay que chance a sujeto porque que sujeto es como él dice el libre de eso un personaje que otra provincia en el sujeto del mediante pero pero si quiere montar un personaje que por lo menos sea creíble porque no puede decir que se ha tirado 22 mil mujeres rubíroso no para nadie lo bueno que ha sido una habladoría grande aunque yo creo que también quizá hay un poquito sexista esta situación esa situación es que a él no lo han criticado le han dicho lo que le dirían a una mujer que dice que ha tenido 10 novios es más una jaylo a jaylo con todos los novios que ha tenido le han dicho esto pero a su gente no le dicen nada por suerte yo espero que esto sea porque saben que como es un embuste una habladora y entonces no tiene no vale la pena decirle sobre todo lo aplauden todo suerte lo aplauden todo realmente imagínate por lo que vamos a hacer con joan esté tranquilo seguimos entonces